Cuando tú ya no estás, cuando duerme la gente, cuando ya todo es un silencio de ausente, que me crece la voz y te siento a mi lado y te hablo de amor sin que tiemble mi frente. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabré decirte lo que te quiero. Y las palabras que yo llevo entre mis dientes, que tanto he guardado, ya no las callaré, mi amor. Mientras llega la luz que me lleve contigo, mi poema de amor es el único amigo. Corre mi corazón sin que pasen las horas, esta noche será la más larga de todas. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabré decirte lo que te quiero. Y los mil besos que sin darte yo te he dado, podrán hablarte del oraje de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabrás lo mucho que te he soñado. Y las palabras que yo llevo entre mis dientes, que tanto he guardado, ya no las callaré, mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabré decirte lo que te quiero. Y los mil besos que sin darte yo te he dado, podrán hablarte del oraje de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabrás lo mucho que te he soñado. Y los mil besos que sin darte yo te he dado, podrán hablarte del oraje de mi amor. Por fin mañana ya lo tengo decidido, sabrás lo mucho que te he dado, podrán hablarte del oraje de mi amor. Gracias por ver el video